¿Qué es bueno para los gases? Quizás te estás preguntando qué puedo tomar para los gases o cómo puedo combatirlos Bueno señores, ya eso no será un problema ni para ti ni mucho menos para tu salud Debido a que por medio de este video te explicaremos por qué debes hacer o cómo debes hacer Para expulsar esos gases que tienes acumulados en tu cuerpo y no te dejan realizar tus actividades cotidianas Lo primero que debes saber es que existen muchos métodos y formas de hacer que tus gases salgan de manera natural Por lo que aquí nos encargaremos de describírtelo detalladamente Para eso es necesario que prestes atención a esta información y que tomes nota Para que así puedas tener más conocimientos con referencia a este tema Los gases son residuos acumulados en tu cuerpo El cual puede expandirse de forma rápida causándote mucho dolor e incomodidad Por lo tanto es muy fácil encontrar la manera de hacer que estos salgan Y qué mejor que lograr esto con remedios naturales Los cuales siempre se encuentran al alcance de tu mano Por lo que en estos casos no podía dejar de faltar Debido a que los remedios caseros son y siempre serán la mejor opción Para aliviar cualquier dolor, enfermedad, malestar o algún otro problema de salud que tengas Vamos a ver esos medicamentos naturales que no deben faltar en casa Remedios naturales para eliminar los gases Los gases es el principal factor para detectar la mala digestión Por lo que es normal que cuando no se procesa o digieren los alimentos de la ingesta diaria como debe ser Esto tiende a que el estómago se llene de gases Causándote gran incomodidad y molestias Debido a que estos se apoderan completamente del cuerpo de la persona Haciéndola vulnerable por lo que lograr expulsar estos es de gran ayuda para tu salud Eso sí, tienes que tener en cuenta que los gases pueden salir con olores muy fétidos Causando más vergüenza Por lo que en este tema nos encargaremos de explicar cuáles son los remedios naturales para eliminar los gases intestinales de forma rápida y segura Lo mejor de todo es que estos no causarán ningún efecto secundario en tu organismo Por lo que son 100% naturales Primero, té de manzanilla Como anteriormente se ha hablado, el té de manzanilla es excelente para desinflamar el estómago Gracias a sus propiedades antiinflamatorias, relajantes y digestivas que hacen que tu metabolismo funcione correctamente Por ende, te ayuda a expulsar los gases estomacales que tienes acumulados Ingredientes 1 taza de agua 2 papeletas de manzanilla Azúcar al gusto Preparación y aplicación Para la realización de este té es muy sencillo Ya que primero debes colocar una taza de agua a hervir Y cuando ésta comience a burbujear, le agregas las dos papeletas de manzanilla Y la dejas actuar durante 3 minutos Para posteriormente apagar, agregándole el azúcar al gusto Dejándola reposar y después consumir Para obtener buenos resultados Segundo, agua de limón El limón contiene propiedades antisépticas y antibacterianas Que hacen que tu estómago digiera los alimentos de forma rápida Permitiendo así que tengas problemas de estrenimiento Al igual que te ayuda que los gases acumulados en tu estómago se expulsen de manera natural Ingredientes Preparación y aplicación Primeramente, tomas un vaso de agua fría o caliente Le exprimes un limón, lo remueves y te lo bebes Verás que en cuestión de minutos vas a estar expulsando esos molestos gases que tienes en tu estómago Esto lo puedes consumir las veces que te sientas llena de gases O cuando la comida te haya caído mal Esto te dará excelentes resultados Tercero, té de jengibre El jengibre es muy usado para combatir los problemas digestivos Por lo que ayuda a expulsar los gases intestinales Ya que sientas un alivio total Por este motivo es que este té es muy recomendado por muchas personas Ingredientes Trozos de jengibre Y una taza de agua Preparación y aplicación Colocas a fuego lento por 10 minutos Los trozos de jengibre con la taza de agua Luego apagas y dejas de reposar Para poder consumir posteriormente Esto hará que tu metabolismo evolucione correctamente Librándote de estreñimiento y posibles malestares estomacales Cuarto, consumir papaya Este fruto ayuda a evitar el estreñimiento Por lo que es muy recomendable consumirlo las veces necesarias Para que tu estomago se sienta bien y tú también Ingredientes Una papaya Preparación y aplicación Esta la puedes consumir en jugo o pedazos Para eso debes picarla en dos Y extraerle todas las semillas que esta tiene Para que luego la puedas picar en pedazos y consumirlas Puedes también colocarlas en el refrigerador Y agregarle chispas de azúcar para un mejor sabor Esta va a permitir que tu estómago funcione de manera adecuada Como anteriormente te dijimos Evitar el estreñimiento Y lo mejor de todo Es que te ayuda a agotar todos esos gases que tienes En tu estómago acumulado Y de alguna u otra forma No te permite realizar tu vida de forma normal Quinto, jugo de piña La piña contiene propiedades antiinflamatorias Por lo que no puede faltar en esta lista de remedios Debido a que ayuda a desinflamar el intestino Y por ende expulsar esos incómodos gases Que no te dejan desenvolverte en tu día a día Ingredientes Una piña Agua Y azúcar Preparación y aplicación Debes pelar y picar la piña en pedazos La agregas en la licuadora con el azúcar y el agua La pones a batir De manera que quede bien triturada Y el jugo quede bien realizado Para que luego sea ingerido de forma sencilla Es muy importante que sepas Que este jugo es muy usado Para después de una operación Gracias a los excelentes resultados Que este da al momento De desinflamar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!